Para mí lo mejor de este trabajo ha sido trabajar con él. ¿Por qué? Pues porque el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, con él se puede vender neveras en el polo norte. La verdad que me costaba mucho el poder conectar con la gente, pero ha sido una escuela impresionante. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hola, soy Esteban Estalayo, misionero al servicio del Todopoderoso. Un servidor, empecé con 16 años de auxiliar administrativo y a través del servicio militar, que tuve mucho tiempo de guardia, me tocaron más guardias que el resto de mis compañeros en la mili, si no recuerdo mal, unos 55 guardias, por el tema del sábado, porque el sábado tenía yo el pase del libre y los domingos me caían todos de guardia. Entonces, tantas horas de guardia, yo oraba y decía, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y él me lo dejó claro de que me dedicara a un trabajo misionero del más elevado carácter, que es, yo creo, la mejor definición de este trabajo, ¿no?, de labor misionera con la página impresa. Cuando volví del servicio militar, le dije a mi padre que dejaba el trabajo, una empresa de 200 trabajadores, que iba muy bien porque era trabajo a nivel internacional de palieres y de tubos para camiones, coches y demás, ¿no? Y yo estaba recién casado y me dice, tú estás loco, que vas a dejar un buen sueldo, pero yo decidido, empecé a trabajar en este ministerio, de poder llegar a las personas a través de las publicaciones con un mensaje integral de salud y espiritualidad. A los pocos meses, esa empresa segura se cerró. Mi padre, que trabajaba ahí, se quedó en paro y yo ahí aprendí que, como dice el texto bíblico, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Mi padre me insistía mucho en que no dejara la empresa, recién casado, que era muy tímido. La verdad que me costaba mucho el poder conectar con la gente, pero ha sido una escuela impresionante estos 44 años que hemos trabajado llegando a los corazones de las personas a través de un material que les ayudaba a tener una mejor salud física, mental, social y espiritual. Yendo a la palabra colportaje, ¿no?, que viene de la Edad Media, ¿no?, ahí se cree que empieza, ¿no?, con el norte de Italia, grupos de creyentes que llevaban una bolsa al cuello, de ahí viene col, de cuello y portar, llevar en el cuello, y llevaban pergaminos, eran mercaderes que, o sea, iban trabajando vendiendo productos, telas y demás, y mientras veían interés y que la gente se interesaba por la palabra de Dios, sacaban el mensaje de salvación y esas personas mucho se convertían al Evangelio, ¿no? Entonces, el colportaje de avanzada es llegar a un lugar que no conoces, entonces, estoy pensando, por ejemplo, en una ciudad que nunca habíamos estado, oramos ahí toda la familia y dijimos, tú tienes aquí tu pueblo, almas sinceras que te están buscando, utilízanos como instrumentos que somos inútiles porque todo lo haces tú y dirígenos. Y en esa ciudad, de rodillas, con mi esposa y mis hijos, nos pusimos en sus manos y ya el Señor va haciendo todo. Nos enteramos que un naturista había estado ahí, creyente, y había dejado contactos. Buscamos esos contactos e hicimos un folletito y fuimos casa por casa a invitarles a un curso de alimentación. Eran 200 folletos que hicimos y vinieron cerca de 80 personas a ese curso y la semana siguiente hicimos un curso de alimentación espiritual y se quedaron algunos menos, pero un buen número entre 40 y 50 personas. Pues la mayoría de esas personas, porque ellas fueron a estudios bíblicos con el curso de alimentación espiritual, conocieron a Dios y se fueron bautizando y se fue formando esa iglesia. Así se hizo la iglesia en seis años. En un lugar donde había cuatro creyentes, por la gracia del Señor, se formaba una iglesia de treinta y tantos miembros ya organizada. Y ahí comprendimos que mía es la batalla, dice el Señor. Entendemos que la palabra fracaso no existe en el cielo y cuando dejas que Dios, como con los muros de Jericó, va adelante y tú simplemente obedeces lo que el Señor te dice, Él se encarga del resto. Y así hemos estado en diferentes destinos y al final Él, por su gracia, nos ha utilizado para la organización de cinco iglesias distintas, que son San Sebastián, León, Albacete, en Burgos y ahora en Basauri y Vizcaya, siete kilómetros de Bilbao. Bueno, en esta iglesia, por ejemplo, que comentaba, sentimos la necesidad de hacer un curso para dejar de fumar. Venía gente con mucho escrúpulo, porque es una zona muy religiosa y habíamos puesto ya el cartel de Iglesia Adventista. Le dijimos, vamos a ayudar a la gente a dejar de fumar, no a hablar de ninguna iglesia. Y venían con muchos miedos. Entonces, el primer día fue de maravilla y el 100% dejó de fumar, el 100%. Había unas treinta y tantas personas. Venía un hombre desde 100 kilómetros de su ciudad, 100 ida y 100 vueltas, 200 kilómetros para dejar de fumar. Fumaba desde adolescente, desde los 14 años, y tenía 65. Y ese hombre, por primera vez en su vida, llevaba 24 horas sin fumar. El segundo día, resulta que decimos, ¿cuántos siguen sin fumar? El 100% levantaron la mano. Pero ese día vino una persona nueva, en voz alta dice, bueno, eso cualquiera, deja sin fumar 24 horas. Y se notaba una tensión muy grande, como diciendo, pues es verdad, ¿no? Oramos y dijimos, Señor, ayúdanos. En ese mismo instante, en una ciudad de unos 160.000 habitantes, aparece por ahí una persona, que la conocíamos, que abrió la puerta, le vimos al fondo del local, y le invitamos a salir delante. Todo esto sin estar preparado. Y sabíamos que era un esfumador de un curso nuestro. Y él delante dijo, señores, yo llevo 10 años sin fumar gracias a estas personas, y no solamente dejé el tabaco, dejé el alcohol, dejé el café. Bueno, fue maravilloso, porque este hombre movido por el Señor, vio el cartel y le dice, voy a entrar aquí a ver si les puedo ayudar en algo. En el instante que esta mujer estaba creando ese ambiente tenso, y todo el mundo de pronto se quedó relajado, feliz, y terminó con un 100% de resultados. La esposa de este constructor, al año siguiente me decía, nunca he visto a mi marido sin fumar, nunca he conocido a mi marido sin fumar, y ya lleva un año sin fumar, y el hombre convencido que fue un milagro. Y esta mujer, el último día, la que creó la tensión, se nos quedó mirando y dice, vosotros sois creyentes, y dice, sí, servimos a un Dios todopoderoso. Es que se nota que hay alguien que os ha echado una mano, porque se nota en el ambiente. Digo, es que claro, somos siervos del todopoderoso, para él no hay nada imposible, ¿no? Y fue un testimonio maravilloso del poder de Dios cuando uno se dedica a hacer bien, a ayudar, porque realmente este ministerio es el trabajo que hizo Jesús con la gente, ¿no? dejando a la gente mejor que la encontramos, ¿no? Al que tiene problemas de salud, primero, ayudar a que se restablezca, a preocuparnos de las personas, a través de la oración, de las publicaciones, de poder escucharlas, porque la gente está muy necesitada de que la escuches, de hacerte sus amigos también, ¿no? Darle un abrazo, y es maravilloso, ¿no? Como este testimonio, pues hemos vivido múltiples. Me acuerdo en un hospital, fui con un compañero, y el director nos escribió una carta de que tenemos la puerta abierta para entrar donde queramos, ¿no? Y terminamos todo el hospital adquiriendo un montón de material y cuando nos despedimos para darle las gracias, nos dice el hombre, oye, pero ¿qué era para entregar libros? Pues sí, eso dijimos, que era un material. Ah, es que os había entendido mal. ¿Cómo el Señor? Dice, llego a saber, no se hubiera dejado entrar, me dice, ¿cómo el Señor había velado de alguna manera la situación para que este hombre entendiera otra cosa y luego no nos hubiera dejado, pero ya estaba todo, ya trabajado, ¿no? Estuve con un compañero también en Guinea Ecuatorial, un país muy vulnerable, ahí, pues, vulnerable porque es que ya nada más entrar en el país, en cuanto nos abren en la aduana la maleta, lo primero que hace el agente es ver un conflicto de los siglos, esto es para mí, y se quedó con él. Yo llevaba una maleta con Caminos a Cristo y libros religiosos y desapareció esa maleta. Luego, al final, la empresa de la agencia de viajes nos dio el importe para la editorial, todo el importe del material, pero desapareció y no volvió a aparecer, o sea, que al final, seguro que muchas personas se han beneficiado. Allí llegamos a hablar con el ministro de Sanidad, que nos hizo una recomendación, nos sacamos una foto con él, ¿tenéis el país a vuestra disposición? Nosotros, la verdad, que bailábamos de una pierna porque es que era una bendición y nos metimos por todas partes, en la televisión, en todos los departamentos que pudimos y los almacenes quedaron vaciados ahí de material que estaban cogiendo polvo y fue una experiencia muy hermosa viendo ahí días de lluvia haciendo colas para adquirir el material, ¿no? Y mucha gente poder beneficiarse de este mensaje de salvación. Y así, pues, nos hemos encontrado con un caso también de un empresario que este hombre nos invitó a comer, quería hablar, que les habláramos del Evangelio e hicimos un curso especial para sus trabajadores. Hasta en la misma empresa, ahí con todos los ingenieros, hicimos también una campaña con el libro Mente Positiva para ayudarles y fue muy hermoso porque ahí en plena comida hablando del Señor, alabando al Señor, él era un hombre creyente y que decía, si es que todo lo que nos rodea, ¿quién ha hecho todo esto? Más que el Todopoderoso, ¿no? Al final nos damos cuenta de que hay dos grupos de personas, los que se salvarán y los que se perderán. Gente con la cual puedes hablar y te van abriendo las puertas y otros que son instrumentos de dificultad, pero el Señor, el Señor está por encima de las dificultades, ¿no? Así que, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues hoy es posible, el tema de las publicaciones no son populares hoy en día, vemos como la tecnología también ha robado mucho a las publicaciones, que la gente sigue leyendo y se siguen comprando libros, pero no es tan popular hoy la distribución masiva de libros que había antes, ¿no? pero tenemos a favor que la gente, el tema de la salud está más de moda que nunca, entonces hoy el tema de la labor misionera a través de la página empresa sería como formación, ¿no? El poder ir a un lugar y decirle, mira, es un curso donde al final hay un diploma y tú al final lo único que pagas es el texto, y el texto sería el material, ¿no? Me gusta mucho el texto de Jonás al final del libro, ¿no? Que sabemos como Nínive al final se arrepintió y no pasó nada, pero el mismo Señor dice, no voy a tener yo misericordia de estas personas que no saben dónde tienen su mano derecha y su mano izquierda, ¿no? Ves a la gente muy desubicada, ¿no? Ves personas ganando mucho dinero pero con un montón de miedos, con unos hábitos tremendos, de malos, que me acuerdo una vez en una empresa de limpieza de un hospital, la mujer al final dice, adquirieron todos el material, pero dice, yo no sabía que era para vender libros, pero claro, como te preocupaste de nosotras, dándonos consejos, ayudándonos a vivir mejor, al final vimos que era todo para nuestro bien y por eso lo adquirimos. Entonces, el secreto está ahí, en que tú te olvidas de ti y piensas en la necesidad de esa persona, ¿no? Una vez llamó una persona de una ciudad a unos 80 kilómetros de donde vivimos, llamó a Madrid. Este hombre, pues había ido al médico y después de mucho antiinflamatorio con un problema de artritis reumática, le dice, yo lo siento pero vas a acabar en una silla de ruedas, ¿no? Y en un centro vio el material nuestro, llamó el teléfono que tenía allá en Madrid y yo fui a visitarle y me dijo, yo no quiero acabar en una silla de ruedas. Yo vi en vuestro material que todo lo que tenía que reducir en mis hábitos es lo que más comía, ¿no? Y entonces, en cuanto el hombre empezó a cambiar, dice, yo quiero cambiar mi dieta y mi estilo de vida y me llamó a los tres meses y me dice, en mi vida me he encontrado también, yo no quiero acabar en una silla de ruedas y no lo voy a hacer porque estoy mejor que nunca, ¿no? Y esto es lo satisfactorio, ¿no? Me acuerdo del texto que dice de Jesús, ¿no? Los ciegos ven, los paralíticos corren, nosotros en este ministerio vemos como el Señor deja a la gente mejor que cuando llegamos, ¿no? Si se dejan, está claro, hay gente que te cierra las puertas. Una vez, me acuerdo, en un bar, la dueña iba a firmar para pedir un material muy bueno de la familia, ¿no? Y en ese momento como una voz del diablo se oye una voz que dice como los compres que los quemo, así, ¿no? Y claro, me quedé así porque justo era en el momento, ¿no? En el momento que iba a firmar y le dije, ¿qué es tu esposo? Dice, sí, es carpintero que trabaja aquí al lado, un hombre muy dominante. Fui allí, estuve casi media hora con él y nada, vi que eso era roca pura, ¿no? Un corazón muy duro. Total, que ya tuve que dejarlo por imposible porque después de orar y orar y orar vi que ahí no había nada que hacer. Salí, me sacudí el polvo del zapato y el Señor me dijo, no te preocupes que ahora te voy a bendecir. Todas las visitas fueron entregas, todas las demás fueron entregas. Me pasó también en un restaurante vegetariano que estaba con uno ayudándole y en el instante que iba a firmar un camión se choca justo en ese instante frente al restaurante. Claro, el hombre se puso nervioso, no, 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 lo dejamos, que no, 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 ahora ya no hacemos nada. Pero bueno, yo me quedé con ese sitio y pasado un tiempo volví y luego lo adquirió, ¿no? Pero voy al hecho de que hoy se puede vivir, ¿por qué? Pues porque el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, con él se puede vender neveras en el polo norte. El que todo lo puede te da el éxito porque como decía antes no existe la palabra fracaso en el cielo. Entonces, el fracaso está cuando vas tú delante. Yo he visto testimonios como un tartamudo que deseó hacer este trabajo por labor misionera y claro, cuando le ven que es tartamudo dicen, ¿tú cómo vas a trabajar en esto si necesitas la voz? Pero el hombre pues empezó y tenía muchos resultados y no se lo creían, pensaba que regalaba el material y cuando van a visitarlo lo que ven es que antes de visitar él se ponía de rodillas y con lágrimas en los ojos se levantaba con fuerza y allí donde tocaba todos los sitios adquiría el material y claro, ahí se dieron cuenta que no era él, era el señor el que entregaba a través de él, ¿no? Él es el dios de lo imposible y él utiliza instrumentos frágiles para mostrar la fortaleza suya, ¿no? Como David, por ejemplo, ¿no? Ahí había un ejército preparado pero fue un joven de unos 17 años el que venció al gigante sin preparación ninguna porque la preparación te la da el señor, ¿no? Que es la mejor de todas. Decía una escritora inspirada es el brazo derecho del evangelismo, ¿no? Salud y salvación son sinónimos y Jesús dedicó más tiempo a sanar que a predicar, que a hablar del evangelio. Realmente el evangelio es eso, o sea, es sanar, ¿no? Porque estamos todos dañados por el pecado y entonces es un equilibrio, es un equilibrio la salud física, mental, social y moral. Van unidos, son los cuatro uno, ¿no? Entonces a través de la salud entras porque si tú a la gente le dices yo vengo a hablarte de la Biblia, uf, déjame que no quiero saber nada. Pero cuando tú te preocupas por esa tos que estás notando ya que está teniendo y le estás dando remedios, quieres saber más y te va haciendo preguntas, luego de la salud física le hablas de la mental, del mundo en el que vivimos, donde hoy hay mucha ansiedad, mucha depresión, la gente vive con un vacío existencial, la salud social, ya te metes ahí con el tema familiar, el tema de convivencia y luego tienes la salud espiritual que es lo que a la gente realmente preocupa menos que es la más importante pero que al final va a salir, va a salir porque va a salir el tema de la muerte por ejemplo, que tarde o temprano todos tenemos que ir y a la gente le dices lo que había en una tumba de un pueblecito de Europa que el que falleció pidió que se pusiera esto en su lápida como tú te ves yo me vi como tú me ves te verás todo para en esto aquí reflexiona un momento y no peques más entonces ya vas metiéndote un tema te va a llevar al otro a veces por el nombre de la persona si se llama Eva por ejemplo le dices tu nombre significa vida o viviente o se llama Daniel tu nombre es Dios es mi juez lo que significa entonces gente que igual te dice que Dios no existe digo pues si lo llevas en el nombre a Dios entonces ya por ahí te vas encontrando almas que realmente están buscando al Señor yo una vez me acuerdo en un en un taller era un taller de de electricidad y resulta que Juan se llamaba se llamaba el hombre me atendió muy amable y dice a mí me gusta el tema de los ovnis y demás bueno él adquirió una biblia adquirió varios libros de salud y le invité a venir a la iglesia que había una película y ya no dejó de venir este hombre pues se bautizó cuando él quiso no recibió estudios bíblicos se leyó todas las publicaciones espirituales que de la fe cristiana y y el hombre fue autodidacta ¿no? y ya por convicción y está por ahí ahora recorriendo el mundo sigue firme en la fe y bueno fue el contacto que tuvimos ahí en el taller ¿no? pero va unido va unido la salud es la la entrada que te lleva a las demás ramas de la salud ¿no? lo tengo muy claro lo mejor que he vivido es la compañía ¿no? normalmente la gente la compañía especial que tenemos ¿no? la gente disfruta yo me acuerdo cuando trabajaba en la empresa de auxiliar administrativo cuando estaban los jefes todos callados con la cabeza agacha y respirábamos cuando se iban aquí esto es lo contrario aquí lo bueno es que es él el que va adelante ¿no? para mí lo mejor lo mejor de este trabajo ha sido trabajar con él que yo notaba que él iba adelante ¿no? que él me decía tú no te preocupes no te desanimes yo me acuerdo una vez en un pueblo que había hecho ya todo y ahora ¿dónde voy? y se lo digo a él señor ¿dónde voy? que ya no sé dónde meterme y siento que me dice me habla la mente me dice ¿ves ese hombre con un folleto? pregúntale que dices no le conozco de nada que parece de maleducado tú pregúntale oiga ¿ese folleto de qué es? no es que han abierto ahí una tour house en un sitio ahí un poco escondido ah muchas gracias apunté la dirección del folleto y fui allí y ahí pude entregar cinco publicaciones grandes ¿no? y aproveché más al máximo el territorio ¿no? y cosas de estas que dices pero señor yo a veces me salen las lágrimas en el coche diciendo pero es que eres impresionante yo tenía un blanco diario y ese día estaba todo nevado los autobuses un blanco diario del pan de cada día porque dice la promesa el pan de cada día dánoslo hoy ¿no? yo tenía que hacer entregas ese día y justo estaba todo paralizado y yo por fe dije señor yo me pongo en tus manos y me conformo con que me des el blanco diario total que despacito con el coche porque ya digo no se movía nadie ni había autobuses ni coches y de pronto vi una señora embarazada que estaba a una parada de autobús y me decía me han traído hasta aquí pero no ha salido el autobús ¿me puedes llevar a casa? digo sí y despacito la llevé hacia otro pueblo a su casa y en el camino le presenté el material de familia que llevamos ay qué bueno yo estaba esperando que alguien me trajera algún material de este bueno total que se quedó con el material lo pagó y despacito volví para mi casa y di gracias a Dios porque el día estaba hecho de trabajo ¿no? es impresionante como el señor abre puertas donde se cierran ¿no? realmente es es maravilloso ya sé hay muchos testimonios que hemos visto yo me acuerdo en una ciudad que estuvimos 830 personas estuvimos en tres turnos para un curso ¿no? y bueno hubo un periódico que nos criticó porque había un fondo espiritual porque éramos religiosos y nos criticaron toda la portada del periódico era contra nosotros ¿no? como que queríamos hacer proselitismo ¿no? cosa que en ningún momento hacer bien a los demás no es proselitismo o sí ojalá todo el mundo hiciera proselitismo de hacer bien a los demás ¿no? un curso gratuito total que fui allí a la redacción del periódico y dije ¿por qué nos nos criticáis cuando está la gente dejando el tabaco? me decían los estancos si es que ya no vendemos cigarrillos porque la gente estaba dejando de fumar en esta ciudad total que me echaron de mala manera ¿no? y poco tiempo después ese ese periódico cerró completamente no 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 descendió para nada la asistencia a este curso pero el periódico cerró y yo he aprendido que es dura cosa meterse contra los hijos de Dios porque es atacar a Dios el que os toca toca a la niña de mis ojos dice el Señor entonces no hay nada más seguro que vivir bajo sus alas ¿no? caerán mil o diez mil a tu diestra más a ti no llegará porque has puesto al Señor que es tu esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá ningún mal ni plaga tocará tu morada y eso es algo que lo vives cada día ¿no? en momentos de dificultades yo me he encontrado en momentos de peligro donde veía peligrar mi vida en una zona de mucho viento el coche que se movía pero de pronto yo sentía Señor pero si tú eres el dueño del viento y el coche pararse porque yo sabía que el Señor me estaba protegiendo una vez me pasó en una ciudad Vitoria era exactamente y siento que me caen piedras ¿no? y digo algún chaval que están tirando piedras al coche abro la ventanilla miro y estaba empezando a granizar pero 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 eran pedruscos realmente ¿no? dijo ahí Señor ayúdame y siento que él me dice métete en ese resguardo en la entrada de ese garaje y rápidamente como un aviso era eso que no daño el coche que era nuevo además y lo metía y en el momento que lo metí en esa entrada de un garaje empezó a caer pero eso era impresionante impresionante todo lo que cayó pero quedaron todos los coches de la ciudad que estaban en la calle totalmente dañados yo le di gracias al Señor porque me pilló justo en el vehículo y que él me protegió y este es el lo mejor de este trabajo es es el que va contigo por eso yo no puedo más que decir y no son palabras bonitas ni falsa humildad simplemente decir lo pequeño lo pequeño que te sientes de servir a un Dios tan grande tan poderoso que va contigo y que él te dice no te dejaré no te abandonaré yo estaré contigo en todo momento y es en la cuanto más dificultad he tenido agarrándome a él es cuando más éxito ha venido siempre y esa es la realidad a mí una de las de las experiencias más impactantes en la segunda guerra mundial creo que ha muerto hace poco un alemán este le tocó una situación extrema porque él veía en los barracones como iban sacando a los presos y los iban fusilando y él veía que el barracón anterior al suyo ese día los fusilaron a todos y al día siguiente le tocaba a él esa noche reflexionó y dijo es que mañana voy a morir entonces acordó de su madre que era muy creyente que le hablaba de Dios y empezó a toda esa noche no durmió en toda la noche diciendo si tú existes por favor ayúdame hizo ese pacto con el Señor si tú me sacas yo sé que es muy difícil porque yo sé que van a venir pero si tú me salvas mi vida te la entrego a ti y al día siguiente abrieron la puerta y tenían que salir todos los presos del barracón y empezaron a disparar pero curiosamente no le llegó ninguna bala a este protagonista el de atrás cayó encima de él con mucha sangre y estaban todos muertos menos él y entonces cuando van con el tiro de gracia en la cabeza él era el que más sangre tenía que era del de atrás y fue el único que no le dieron el tiro de gracia y los metieron en una fosa común y a la noche ya cuando apagaron las luces y quedó todo en silencio salió de la fosa entre cadáveres salió corriendo de allí y debió dar un grito ya a kilómetros diciendo Señor a partir de hoy tú serás mi Dios y ha muerto en la bendita esperanza de la resurrección sabiendo de que va a vivir por la eternidad con el Dios creador todopoderoso y eso es lo que me gustaría con este programa que todos los que lo escuchen puedan entusiasmarse para poder encontrarnos un día con este Dios de amor que lo que quiere es la salvación de todos que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento porque Dios nos ha creado para ser felices pero felices eternamente no felices de un día de una semana sino felices de gozo perpetuo permanente en nuestras vidas pues yo el mensaje que me gustaría dejar es que nos agarremos al Señor como nunca antes vivimos tiempos difíciles como dice el apóstol Pablo donde hay mucha inseguridad hace poco hablando con una enfermera me contaba como en el hospital donde trabajaba había un médico que era la envidia de todos un galán un hombre joven apuesto rico triunfador en su trabajo un día sale de su trabajo de turno agarra el coche y en una zona de en una recta importante dice que empezó a acelerar con tal fuerza que se estampó contra un muro voluntariamente voluntariamente y de milagro salvó la vida y cuando lo cogieron con pinzas como se suele decir en el hospital cuando porque no sé si entró en coma pero pero estuvo muy grave cuando despertó lo primero que dice a sus compañeros es es tan estrecha la línea entre la felicidad y la y la desesperación eso fueron sus primeras palabras no es tan estrecha la línea está la gente temerosa está la gente insegura no se está agarrando mucho al materialismo al aquí y a la hora comamos y bebamos que mañana moriremos y no nos damos cuenta que hay un dios en los cielos que está ahí con los brazos abiertos diciéndonos dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y es el mensaje que quisiera dejar no nos olvidemos que tenemos al gran benefactor de nuestra parte a él le debemos todo tú nos has hecho con un propósito nos has creado tus hijos para glorificarte yo creo que esta es la mejor misión que tenemos ahora vivir para glorificar al Señor para rescatar almas de las redes del enemigo y podamos un día abrazar a muchas almas rescatadas por tu gracia y amor porque es lo que Dios quiere hoy en día instrumentos de salvación porque ya vivimos en un mundo donde hay un gran vacío existencial y tenemos que ser la sal y la luz allá donde vayamos mentos sudim y además perdón algoritám CC por Antarctica Films Argentina